...que permita fomentar la gobernabilidad y estabilidad política que necesita nuestro país, ...contribuyendo así a acelerar el desarrollo humano de sus habitantes y lograr una salud institucional. Honorable Pleno y Pueblo de Guatemala, la novena legislatura para el periodo 2020-2024 asume su mandato en medio de mucha expectativa y el debilitamiento institucional del Estado de Guatemala, ...lo cual hace insoslayable y urgente un esfuerzo de concertación política en el Parlamento que contribuye a recuperar la confianza, la credibilidad y el respaldo de las y los ciudadanos en sus instituciones democráticas. Basta con revisar los diversos estudios y análisis sobre gobernabilidad y opinión pública sobre el Congreso Nacional, ...cuyos resultados solo han generado desconfianza en la población. Esto no le hace nada bien a la gobernadora.